Esto nace del paseo de bicicleta los domingos y los feriados. Da muy buen resultado, este es el tercer año que lo usamos. Cuando empieza el periodo de verano, que de 20 y 30 a 23 horas, todos los días miércoles y viernes, es decir, la noche de los miércoles y de los viernes, se arma el paseo de bicicleta, ya se lo arma para todo, se arma para roller, se arma para zumba, se arma para poder hacer caminatas, para poder disfrutarlo bien. No impacta en el tránsito porque hasta las 20 y 30 es la zona de más impacto respecto de la vuelta y la ida a Buenos Aires. Así que sale muy muy bien y el parque está hermoso. El municipio lo que busca es generar un espacio para que los vecinos de San Isidro puedan venir a realizar actividad física. Algunos la actividad que propone el municipio con los profesores y otros vienen a realizar actividad física por sus propios medios. Tenemos familias que por ahí vienen y aprovechan el espacio para sentarse y por ahí conversar un poco lo que pasó durante el día y los chicos van y vienen en bicicleta, en roller, en patineta. La verdad que bueno, es una propuesta superadora del municipio. Vengo por esta propuesta con toda la familia a disfrutar la noche. La verdad que es una muy buena iniciativa. Me parece genial. Venimos todos los años, desde que empezó a hacerse en vacaciones venimos y es espectacular y bueno, puedo sacar un poquito al aire libre a los chicos. Me parece que está bueno porque con el calor así de día no se puede hacer al aire libre. Y está bueno pues para toda la familia, a todas las edades. Y estamos felices porque tenemos un lugar donde uno después de su hora de trabajo, en su día de laborar, podemos venir y trabajar con todas las ganas de hacer todo el ejercicio que uno necesita. Mira, traen su mesita, traen mate, terminan de entrenar, comienzan a entrenar. Cada uno lo disfruta a su manera. Caminando, respirando, disfrutando, corriendo, haciendo roller, haciendo bicicleta. Están en un lugar cuidado. Bueno, esa es una distinción de San Isidro.